Como usted puede ver, somos una pequeña comisión de la UAS, aquí hay algunos presidentes de las asociaciones de carreras y parte de nuestro equipo administrativo. Primero queremos darle las gracias porque entendemos que usted es una persona sumamente ocupada y para nosotros es un privilegio poder compartir estos momentos con usted. Sin más que agregar, nuestra compañera Luz Celeste va a leer más palabras, ella es la presidenta de la asociación de estudiantes de orientación. Buenos días, distinguido senador a la vicepresidenta y candidato a senador por la provincia de Mariano de Garzá, y hasta más personas que nos acompañan en esta mañana. Estamos aquí algunos de los presidentes de diferentes carreras del Centro Guaznáhuac, y hemos venido a expresarle nuestro agradecimiento por el apoyo incondicional que hemos recibido de usted. Nos sentimos muy contentos por saber que contamos con una persona solidaria, desinteresada, generosa, la cual siempre se presenta ante nuestras necesidades y ha aportado bastante a nuestro crecimiento personal y profesional. Gracias al apoyo continuo que nos ha brindado, hoy podemos contar con una residencia estudiantil, la cual facilita que muchos estudiantes de diferentes pueblos puedan seleccionar asignaturas en tanta expertina y nocturna, porque ya tiene un lugar donde hospedarse. No obstante a eso, apelamos una vez más a su bondad y nobleza, y pedimos su colaboración con los actuales necesarios para el estante infantil del Centro Guaznáhuac. Este estante servirá para que miles de estudiantes puedan dejar sus hijos en un lugar seguro mientras reciben el pan de la enseñanza, ya que a falta de esto, muchas madres tienen que pausar o abandonar sus estudios porque no cuentan con una persona que pueda cuidar de ellos. Esperamos recibir su respuesta en un tiempo prudente en vista de que queremos aperturar dicha estante en el próximo semestre que inicie en el mes de agosto, y así mismo poder seguir contando con su apoyo para nuestra residencia estudiantil. Como muestra de nuestro acepto y agradecimiento, le hacemos entrega de este presente en nombre de los estudiantes del Centro Guaznáhuac. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Nacional, Presidente de por carrera de este Centro Universitario, y reconoce al licenciado Aristide Victoria Ayer, Presidente en función de la Cámara del Senado, Senador por la provincia María Trinda Sánchez, por su entrega, dedicación y apoyo a los estudiantes de este Centro de Altos Estudios, su incansable solidaridad, siempre mostrado a favor nuestro y por su constante servicio y atención al momento de acercarnos a usted. Gracias por su apoyo invaluable, Dios le pague en abundancia y le proteja en el transcurrir de los días. Les auguramos éxito en todo lo que le sentimos. Gracias. La señora ha tenido nuestro llamado y nos ha ayudado, como ya dijo nuestra compañera, a superarnos, tanto profesionalmente como personalmente. Gracias por siempre mostrar su apoyo, no solamente a la provincia, sino especialmente a los estudiantes de nuestra UAS.